¿Qué es el Servicio de Anatología del Hospital de Bagliati? Déjenme contarles que el Servicio de Anatología del Hospital de Bagliati atiende 8.000 partos al año. De este grupo, aproximadamente entre 60 y 70% necesitan de un tratamiento especializado, sobre todo de la nutrición neonatal. Nuestro servicio ya hacía esto hace más de 20 años, pero lamentablemente lo hacía en forma manual. Frente a este escenario y gracias a los grandes avances de la nutrición neonatal, decidimos hacer una nueva guía de nutrición parenteral. Y es así que nace NutriVest, hacer un proyecto que permita que se formule de una manera óptima y adecuada para todos los pacientes de recién nacidos. Los problemas que fueron detectados con el sistema de prescripción antiguo de hace 20 años, básicamente eran cuatro. Ilegibilidad en la prescripción médica, dosis subterapéuticas, prescripciones inadecuadas y faltas en el control del volumen de la mezcla final. Con este sistema de prescripción podemos ver datos de estabilidad, evitar interacciones fisico-químicas que pudieran poner en riesgo a este tipo de pacientes. Ella es una niña prematura de 30 semanas, nace con 1,160 kg. Ella iba muy bien hasta que le encuentran un problema cardíaco. Los doctores, los cardiólogos piden un peso ideal para que la puedan operar, porque ella iba bajando de peso. A raíz de eso, la nutrición parenteral le logra subir ese peso que los cardiólogos pedían para operarla. Con NutriVest hemos logrado disminuir la incidencia de falla de crecimiento postnatal en nuestra unidad de cuidados intensivos. Hemos logrado optimizar el uso de recursos humanos, médicos, técnicas de enfermería, químicos farmacéuticos y los insumos en la elaboración de la nutrición parenteral. Y sobre todo, hemos logrado una nutrición óptima y segura para nuestros pequeños pacientes. Recuerden, siempre hay que tratar de conseguir una nutrición óptima y segura para todos los recién nacidos.